Lavarse las manos con abundante jabón y agua a chorro. No bajen la guardia frente al coronavirus. Ahora sí, chau flojera, chau cansancio. Estamos listas y listos para comenzar. En la actividad continuaremos con un aspecto importante presentado en el programa anterior. Y hoy analizaremos qué tanta vitamina C o ácido ascórbico contiene distintos alimentos naturales del grupo 2, que son las verduras, y del grupo 3, que corresponde a las frutas. ¿Cuáles creen ustedes que son los alimentos naturales que contienen más vitamina C? ¡Vamos, apúntenlos! También pregúntenles lo mismo a sus familiares y tomen nota de las respuestas. ¿Saben por qué? Porque hoy viviremos una experiencia de aprendizaje. Así es, una indagación para validar si nuestras creencias son correctas. ¡Hola, profesora Romilín! Hola, Jonathan. Hola, chicas y chicos de tercero y secundaria. ¿Están listas y listos para indagar? Nuestro reto será que elabores un informe de indagación que contenga lo siguiente. Las proporciones de vitamina C o ácido ascórbico presentes en los alimentos naturales para el cuidado de la salud. Para construir el reto, tienes que compararlo con los criterios de la ficha de evaluación. Así presentarás a tu maestra o maestro una evidencia de aprendizaje con todas las características que evidenciarán el desarrollo de tus competencias en ciencia y tecnología. ¡Claro que sí! Chicas, chicos, es importante que estén acompañados de alguna persona adulta y tengan mucho cuidado para prever contingencias. Mira, Jonathan, en esa mesa hay algunos elementos. ¿Cuáles son? Aquí veo un par de vasitos transparentes. Maicena, pastillas efervescentes de vitamina C, yodo, un gotero y una botella de agua. Esto nos servirá como paso previo antes de iniciar la indagación científica. Así es. Aquí tenemos una muestra de 2 mililitros de solución de maicena con agua y otra muestra de solución de vitamina C efervescente con agua. Ojo, el agua que se ha utilizado no es de caño, porque puede tener ciertos viones o partículas que no van a ayudar en esta experiencia. Por eso, hemos utilizado agua embotellada. Lo ideal sería agua destilada también. Jonathan, ahora veamos qué sucede cuando le echamos unas gotitas de yodo a cada uno de los vasitos. Coge el gotero y ponle solo dos gotitas de yodo a la disolución de maicena y dos gotas de yodo a la disolución de vitamina C efervescente. Luego, agita un poco y observa. ¡Cambio de color! La maicena es un polisacario. En este caso, almidón de maíz, que está dentro del grupo de los carbohidratos. Y lo que acaban de ver es el yodo reconociendo a los carbohidratos y formando un enlace amilosa yodo. Es por eso que la mezcla se volvió entre azul y morado oscuro. En la disolución de vitamina C, desapareció. El yodo desapareció. Mira, ahora échale un par de gotitas más de yodo y agite el vaso nuevamente. ¡Sigue desapareciendo! ¿Qué hay en esa solución, Jonathan? ¡Hay vitamina C! Mmm... ¡Ah! Ya sé, profesora. En la solución de maicena no hay vitamina C. Solo moléculas de carbohidratos. Por eso se vuelve medio entre azul y morado, ¿no? Y es obvio que la otra solución sí tiene moléculas de vitamina C. Por eso el color no cambia. Sigue el color natural. Y cuando se acaben, quizá también se volverá oscuro. ¿Es así? Así es, Jonathan. El yodo nos servirá para reconocer la existencia de la vitamina C. ¿Podemos hacer esto mismo con alimentos? Digo, en vez de utilizar agua, podríamos capaz hacerlo con el zumo de alguna fruta o verdura y ver si contiene vitamina C. Sí, pregunto por qué esa vitamina fortalece nuestro sistema inmunológico. Y conocer qué alimentos la contienen para consumirlos nos podría ayudar a protegernos de contagiarnos de diferentes virus y microorganismos. No te adelantes, Jonathan. Ahora vamos a iniciar con nuestra indagación. Iniciemos con la problematización de la situación. Aquí debemos delimitar el problema. Y para eso, haremos un listado de preguntas sobre lo que sabemos o qué queremos saber sobre la vitamina C. Algo así como, ¿qué alimentos naturales que hay en mi comunidad contienen vitamina C? Sí, vayamos anotándolas. Otra pregunta podría ser, ¿cuáles son las proporciones de vitamina C que hay en los alimentos naturales? O quizás, ¿cómo es que la vitamina C fortalece mi sistema inmunológico? Yo tengo otra, profesora. ¿Cómo demuestro que algunas frutas y verduras contienen vitamina C? Ya sé, también podemos poner, ¿por qué el yodo ayuda a reconocer la vitamina C? Está buena esa pregunta. Quizás también podemos agregar, ¿por qué todos los alimentos que contienen vitamina C son ácidos? Con el listado que acabamos de hacer, ya podemos formular la pregunta de indagación. Una pregunta científicamente investigable que dirija nuestra indagación. Esta debe contener ideas que establezcan una relación de causa y efecto. Veamos nuevamente las preguntas. La primera pregunta no es científicamente investigable, porque se resuelve solo haciendo un listado de alimentos. Creo que la pregunta dos... ¿Cuáles son las proporciones de vitamina C que hay en los alimentos naturales? Establece cantidades y está interesante. También podría ser la cinco. ¿Por qué con las gotas de yodo se reconoce la vitamina C o ácido ascórbico? Para que sea una pregunta científicamente investigable. Podríamos unirlas y hacer una sola pregunta, estableciendo relaciones de causa y efecto. Sí, claro. ¿Cómo la redactaríamos? Podría ser algo así. ¿De qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en el descubrimiento de las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales? Bien, Jonathan. Ahora nos toca plantear las hipótesis de la indagación. Ya. Mi hipótesis es que la cantidad de gotas de yodo nos confirmará que las frutas tienen más vitamina C que las verduras. También podríamos poner a prueba una segunda hipótesis. Las gotas de yodo ayudarán a demostrar que el limón y la mandarina contienen más vitamina C porque son cítricos. Se me ha ocurrido otra. Mientras más cantidad de gotas de yodo aguante una muestra sin cambiar de color, mayor será la proporción de vitamina C que contiene. ¡Qué emoción! ¿Ustedes también están con ansia de saber si los alimentos que anotaron en su lista inicial son realmente los que cuentan con mayor cantidad de vitamina C? Entonces no se muevan que en unos minutos regresamos con ¡Aprendo en Casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a ¡Aprendo en Casa! Profesora, ya tenemos redactadas nuestras hipótesis. ¿Qué toca hacer ahora? Nos toca identificar las variables de la indagación de acuerdo al problema. Bien, identificamos el comportamiento de las variables. En ese sentido, la causa o la variable independiente vendría a ser la cantidad de gotas de yodo. Y el efecto o la dependiente serían las proporciones de vitamina C. Las variables intervinientes que hay que controlar para que nuestra indagación tenga éxito son Igual cantidad de muestras de zumo de frutas y verduras. Misma concentración de yodo a utilizar en todas las muestras. Mismo instrumento de medición del goteo de yodo. E higiene para no contaminar las muestras, claro. Y dime, Jonathan, ¿qué es lo que quisieras demostrar con este experimento? Me gustaría que se demuestren las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales. Porque así podré decidir qué alimentos naturales consumiré. Bien, ese será entonces el objetivo de la indagación. El cual debe estar estrechamente relacionado con la pregunta de la indagación. Y ya con eso, culminamos la etapa de problematización. Ahora nos toca el paso número dos. Diseñar las estrategias de la indagación. Así es. Aquí definiremos los métodos o procedimientos que seguiremos para medir la variable dependiente. Manipular la variable independiente. Y controlar las intervinientes. Mmm, ya. Y, ¿qué debemos hacer para definir el método que utilizaremos para demostrar, por ejemplo, la tercera hipótesis? Esa que dice que, mientras más cantidad de gotas de yodo aguante una muestra sin cambiar de color, mayor será la proporción de vitamina C que contiene. Para definir el procedimiento que utilizaremos en la manipulación de la variable independiente, es decir, la cantidad de gotas de yodo, pueden guiarse de las siguientes preguntas. ¿Qué materiales utilizarán? Utilizaré yodo. El yodo lo pueden encontrar en cualquier farmacia con el nombre de povidona yodada, al 10%. La siguiente pregunta que deben hacerse es, ¿cómo se asegurarán de aplicar la misma cantidad de gotas de yodo a todas las muestras? Lo haré con este gotero que tengo aquí. ¿Y qué harán para contar y diferenciar las gotas de yodo que echaron en cada muestra de alimento? Anotaré todo en esta pizarra. En este cuadro, la cantidad de filas y columnas dependerá de cuántas muestras desees comprobar. Las frutas y verduras también pueden ser las que tengas en tu comunidad. Vamos bien. Ahora, ¿qué deberían considerar para medir la variable dependiente? Es decir, ¿para medir las proporciones de vitamina C que hay en los alimentos? Primero, obtendré las muestras. O sea, el zumo de las frutas y verduras con este mortero. Bien. Es importante siempre recordar el problema y objetivo de la indagación. Ahora, elijamos los alimentos con los que trabajaremos. ¿Qué te parece si utilizamos perejil y mandarina? ¡Uy, qué rico, mandarina! También podemos usar pimiento. ¡Me encanta esa verdura! ¡Ah, y limón! ¡Ese fijo tiene harta vitamina C! ¡Perfecto! Vayamos con esos cuatro alimentos. Mandarina, pimiento rojo, perejil y limón. Y descubramos las proporciones de vitamina C que contienen. Chicas, chicos, ustedes en casa pueden elegir aquellos alimentos que anotaron en la lista que hicimos al inicio del programa. Sí, esa en la que anotamos cuáles creemos que contienen más vitamina C. Aquí ya tenemos todo listo para empezar. ¡Buena idea! Y cuando ya tengas los zumos listos, puedes verterlos en vasos transparentes de plástico o vidrio. Así tendrás tus cuatro muestras. Un vaso con zumo de perejil, otro con zumo de pimiento rojo, otro con zumo de limón y otro con zumo de mandarina. Y para eso, aquí tengo una jeringa graduada en mililitros. Pero sin aguja, voy a utilizarla para asegurarme de que todos los vasos tengan la misma cantidad de zumo. ¿Un mililitro de zumo estará bien? Sí, con eso es suficiente. Si no tienen jeringa, no hay problema. Pueden utilizar una cuchara. Aquí lo importante es que todas las muestras tengan la misma cantidad de zumo. Un dato adicional. Es importante enjuagar con agua embotellada o destilada la cuchara o jeringa después de ser utilizada, para que una muestra no contenga restos de la otra. Aquí ya tenemos todo listo. ¿Recuerdan el experimento inicial? El que hicimos con la disolución de maicena y con la disolución de vitamina C sintética. Sí. Vimos que cuando echamos yodo a una muestra que contiene vitamina C, cambia el color por un momento. Pero luego de agitarla, ésta vuelve a su color inicial. Exacto. A ese fenómeno se le llama reacción química de reducción del yodo por acción del ácido ascórbico. Ah, el yodo se reduce tanto que desaparece. No tanto así. Lo que ocurre es que conforme se añaden las gotas de yodo, se forman enlaces con el ácido ascórbico. Es decir, se unen y forman otra sustancia diferente. ¿A qué creen que se deberá esto? La información científica nos dice que el ácido ascórbico reacciona con el yodo para dar ácido ascórbico deshidrogenado. Ahí pierde dos átomos de hidrógeno y se obtiene ácido yohídrico, como pueden verlo en la pantalla. Ah, qué loco. Ahora sí, por fin llegó el momento de lograr nuestro objetivo, que es demostrar las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos naturales. Aquí debemos fijarnos de qué manera influye la cantidad de gotas de yodo en este proceso. Sí, por fin. Aquí inicia el tercer paso del proceso, la generación y registro de datos. A ver, Yonatan, coge el gotero, ponle un poco de yodo y añade solo una gotita a la muestra de mandarina. Luego, agítala suavemente. No pasa nada. ¿Sigue del mismo color? Si no cambia de color, sigue el mismo procedimiento hasta que empiece a oscurecerse. Es en ese momento cuando debes parar. Profesora, con la segunda gota empezó a cambiar de color. Bien, entonces haz una pausa y apunta cuántas gotas le pusiste. Para la variable dependiente, en este caso mandarina, utilice dos gotitas de yodo. Ahora repite el procedimiento con las demás muestras. Probemos ahora con el pimiento rojo. Una gota, movemos. Dos gotas, movemos. Tres gotas, movemos. Aún no cambia de color. Cuarta gota, movemos. Quinta gota, movemos. Sexta gota, movemos. Profesora, parece que el pimiento tiene bastante vitamina C, porque el yodo sigue desapareciendo. A ver, una gota más. Ya, se empezó a oscurecer. Seis gotas para el pimiento. Ahora iré por el perejil. Una gota. Nada. Dos gotas. Nada. Tres gotas. Sigue desapareciendo. Cuatro gotas. Nada. Cinco gotas. ¡Wow! ¡Ya está! ¡Cambió de color! Perejil. Cinco gotas de yodo en el perejil. Y ahora, con la última muestra. El limón. Seguro que a esta le voy a poner un montón de gotas de yodo, porque es un cítrico. Veamos. Una gota. Nada. Dos gotas. Uy, con dos gotas nomás ya se empezó a teñir. ¡Qué sorpresa! Dos gotas para el limón, profesora. ¿Por qué en este cuadro hay dos columnas extras? Es para que las chicas y los chicos, en casa, repitan ese experimento varias veces. A más repeticiones, más confiables serán nuestros resultados. Siempre y cuando mantengan cierta regularidad. ¡Claro está! Bueno, Jonathan. Según lo que hemos aprendido durante todo el programa, ¿qué puedes decirme? Mmm, que mientras la muestra no cambie de color, es porque todavía contiene vitamina C. Así es. Mientras más gotas de yodo aguante el alimento, sin cambiar de color, es porque más vitamina C contiene. Esto terminaremos de corroborarlo más adelante. Nuestro objetivo de indagación es demostrar las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos. Y lo que anotaste en esa pizarra es la cantidad de gotas de yodo utilizadas. Entonces, ¿tendríamos que convertir la cantidad de gotas en proporciones? Así es. Y para hacerlo, tomamos la menor cantidad de gotas registradas. Es decir, dos. Esto nos servirá para dividir las cantidades de gotas. Para la mandarina sería dos entre dos. Para el pimiento, seis entre dos. Para el perejil, cinco entre dos. Y para el limón, dos entre dos. ¡Ajá! Y el resultado obtenido de esas operaciones vendrían a ser las proporciones finales. Luego, podemos ordenar los datos de forma creciente o decreciente. Así será más sencillo compararlos con información cualitativa que ayude a respaldar los datos cuantitativos que obtuvimos en este experimento. ¿Y dónde podríamos encontrar esta información? Una fuente confiable son las tablas peruanas de composición de alimentos. Ahí encontraremos información con base científica sobre la cantidad de vitamina C que contienen los alimentos naturales. Por ejemplo, en ese estudio se menciona que en cada 100 gramos de perejil encontraremos 95.80 miligramos de vitamina C. Y agrega que en cada 100 gramos de pimiento rojo encontraremos 108.30 miligramos de vitamina C. ¡Qué interesante! Y luego, busco cantidad de vitamina C para el limón y para la mandarina, ¿no? Aunque me estoy dando cuenta que existe una relación directa entre los datos que obtuvimos en nuestra indagación y la información científica del documento Tablas Peruanas de Composición de Alimentos. ¡Guau! ¡Todo está encajando! Eso quiere decir que nuestro experimento fue exitoso. Luego de esto, si desean en casa, pueden traspasar esta información a un plano cartesiano para ver los resultados gráficamente. Ahora, nos toca el cuarto paso. Analizar los datos obtenidos. ¿Cómo interpretamos estas proporciones obtenidas? Por ejemplo, un mililitro de zumo de pimiento rojo tiene el triple de vitamina C que el limón y la mandarina. Yo digo que en un mililitro de zumo de perejil hay el doble de vitamina C que en la mandarina y en el limón. Veamos nuestras tres hipótesis de la investigación. Bueno, definitivamente la primera hipótesis es falsa. Porque los resultados obtenidos muestran que las muestras de frutas no tienen más vitamina C que las verduras investigadas. En este caso, son las verduras las que contienen mayor proporción de vitamina C. La segunda hipótesis también resultó ser falsa. Si bien es cierto, se comprobó que los cítricos sí contienen vitamina C. Lo hacen en menor proporción que las verduras. Esto no quiere decir que no consuma cítricos. Pues es más probable que consuma 100 gramos de pulpa de mandarita que 100 gramos de zumo de perejil. Y la tercera hipótesis es verdadera. Mientras más cantidad de gotas de yodo aguante una muestra, sin cambiar de color, mayor será la proporción de vitamina C que contiene. Lo comprobamos matemáticamente en el cuadro de proporciones. Además, las comparamos con un documento científico y fueron congruentes. Chicas, chicos, hemos logrado el objetivo de la indagación. Demostrar las proporciones de vitamina C que contienen los alimentos y de qué manera la cantidad de gotas de yodo influyen en este proceso. El consumo de vitamina C es vital. Y ahora que ya saben cómo calcular la proporción de ácido ascórbico que contienen los alimentos, averigüen qué cantidad es la recomendada para que ustedes consuman. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa. Y como siempre, ahora el turno es de ustedes. Elabora un breve informe de indagación sobre las proporciones de vitaminas C presentes en los alimentos naturales que hay en tu comunidad. No olvides incluir todo el proceso de la indagación científica desarrollada. Recuerda...